Este lunes se colocó la primera piedra del Hospital General Infantil Eva Zámano de López Mateos en un predio al costado del nosocomio del Issste en el municipio de Charo. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, explicó las características del nosocomio, que tendrá 150 camas sensables y nueve especialidades médicas adicionales a las actuales instalaciones. Contará con 150 camas, 34 consultorios, 6 quirófanos y alrededor de un 40% más capacidad instalada que el hospital al que sustituirá. Agregó que más de un millón 200 mil menores se beneficiarán con este hospital al que se sumarán unidades de diagnóstico y tratamiento. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. En los seis meses y medio que le restan al 2013 serán afiliados más de un millón de michoacanos al Seguro Popular, afirmó el subsecretario de Promoción y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Luis Rubén Durán Fontes. Se tienen 2 millones 400 de afiliados y aproximadamente unos más de un millón que se van a afiliar este año. Entonces, bueno, eso permitirá tener recursos muy importantes. El funcionario, quien atestigó el inicio de las obras del Hospital Infantil, dijo que la atención en salud en Michoacán está llegando a la mayor parte de la población de Tierra Caliente, que no tiene ese servicio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Los edificios que albergan los hospitales infantil y civil seguirán en uso, aun cuando ya inició la edificación del primero y próximamente el segundo, afirmó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde capitalino. Bueno, aquellos hospitales van a seguir funcionando. Es un compromiso muy interesante que hay de parte del gobierno del estado para que sigamos financiándolos. Ante la necesidad de ofrecer servicios de urgencias y atención médica a personas de bajos ingresos económicos, ambos nosocomios seguirán en operaciones. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-20-00215 o visítanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintora. La estructuración de rutas de transporte colectivo para la ciudad salud en el municipio de Charo ya está en proceso, informó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde calpitalino. Y es que la demanda se incrementará una vez que estén concluidos los hospitales civil e infantil en esta zona. Sé que ya Cocotra tiene un plan, están trabajando con los transportistas. Con el traslado de servicios de salud al noreste de la capital michoacana, la demanda de transporte se regulará para evitar conflictos en el gremio. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. El Ayuntamiento de Morelia está listo para regular la instalación de expendios de alimentos en las cercanías de la zona donde construirán los hospitales civil e infantil, pero no podrá garantizar que no arriben. Hay que revisar las áreas gastronómicas, hay que meterle orden a este tema, antes de que se desborde y se convierta en ambulantaje. A solo unos meses de haber iniciado operaciones el hospital del IMSS en esta zona, ya enfrenta la presencia de vendedores ambulantes que incrementan el riesgo de accidentes a peatones y automovilistas. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. Las metas de aplicación de la prueba enlace en Michoacán no se cumplirán. Cifras preliminares de la Secretaría de Educación Estatal reportan que en 33.9% de las 6.000 escuelas proyectadas se realizó el examen. La cifra podría ser ligeramente mayor, informó el titular de la dependencia, Jesús Sierra. Con la información preliminar que tenemos en este momento, podríamos señalar que el índice de aplicación de la prueba enlace en el estado es de 33.9%. Jesús Sierra Arias dijo que el porcentaje final de la aplicación podría llegar al 34 o 35%. Fueron diversas causas las que impidieron la aplicación total de la prueba enlace, sin embargo la principal fue el paro que mantiene la CENTE en Michoacán desde el pasado 22 de abril. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Acuasar TV. En el municipio de Aguililla no existe presencia de grupos de autodefensa, aseguró el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que no existe nada confirmado al respecto. Realmente no tenemos ninguna información respecto a este grupo que ustedes mencionan. Reina García dijo que este lunes conversaría nuevamente con el alcalde de Aguililla para analizar la situación que prevalece en este municipio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Acuasar TV. Seguridad y organización son las peticiones que las mujeres empresarias de Michoacán presentaron a Jesús Reina García, gobernador de la entidad, en la reunión que sostuvieron este lunes con el mandatario en Morelia. Pero vemos la necesidad de estar organizados, de estar organizados tanto la sociedad, junto con el gobierno, padres de familia, todos los sectores de la sociedad michoacana. Ante representantes de empresas turísticas, de comunicaciones, de la construcción y universidades, la presidenta de Empresarias de Michoacán, Isha Libelmonte, dijo que el sector experimenta temor por la falta de garantías para operar, como han señalado líderes empresariales. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. Cerca de 100 millones de pesos que destinó el gobierno federal a Michoacán para reparar daños al sector cítrico, la comenzarán a entregarse a los productores, informó Ramón Canovega, secretario de Desarrollo Rural. En las últimas semanas, los limoneros sufrieron obstrucciones para cosechar el cítrico. Probablemente en esta semana que viene estemos pagando a los productores cerca de un poquito más de 100 millones de pesos, donde la federación aporta el 60% de los recursos y el gobierno del estado el 40%. El corte escalonado de limón, el cierre temporal de empaques y la amenaza de apertura de fronteras a productos asiáticos mantiene deprimida la citricultura michoacana. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. El secretario de Salud del Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, afirmó que se restablecieron los servicios de salud en la zona que comprende los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán, dada la coordinación que existe con el Ejército Mexicano. De la mano de la 43 zona militar, los servicios de salud en esos cuatro municipios se han normalizado y se han mejorado porque el Ejército ha llegado. Aseguró que la labor social que realizan las fuerzas castrenses en esa franja de tierra caliente ha permitido que la población tenga acceso a los servicios de salud y seguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Acuasar TV. El Ayuntamiento de Morelia definirá esta semana qué acciones emprenderá respecto de la demanda de insolvencia que presentaría ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, informó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. El compromiso del Sindicato de Loapas es ahorrar recursos en horas extras, capacitación y congelamiento de plazas para que se invierta en obra. Nosotros tenemos una determinación ya del cabildo para que avancemos, entonces ya le pedí hoy al ingeniero que me haga favor de hacer contacto para que se nos ratifique o no el documento, si amplíe o no la oferta de ellos, pero que se haya. El alcalde capitalino confió en que el Sindicato de Loapas mejorará su propuesta de ahorro que es de 89 millones de pesos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.